¡Es verdad! Maté a 40 indios en andagas en un día. El sil se calentó tanto que lo usamos para hacer ponches de... ¡Calentitos! Pues se acabó, Mac. Ahora ve si te ganas el ron que estás bebiendo. ¡Qué gracia! Soy víctima del mal genio de los McDougall. Ginny, ¿estás contenta? ¡Ocúpate de lo tuyo! ¿Qué voy a hacer? Aquí todos piensan que vamos a casarnos. Y tú has cambiado. ¿Por qué no le pones freno a tu imaginación, muchacha? Que hable él, Zucayate. El profesor casi siempre contesta por mí. ¿Te has imaginado esa promesa? Dirán que me abandonaste. Todos se burlarán. Cásate para que no lo hagan. ¿Con quién? Después de que sepan que me has rechazado. No digas eso. No eres fea, Ginny. Yo te encuentro bonita. Tal vez sea porque estuve muchos años con los indios. Eres como ellos, cruel y malvado. Ginny, yo no soy hombre para ti. Estaría nunca contigo, sino en el monte. ¿Qué importa eso? Lo pido más que ir contigo para ayudarte. Después de lo que sufrí cuando te creí muerto, ya no te dejaré ir. Sería como verte morir dos veces y no lo resistiría. Jim, Jeff, Tom, los indios, los indios. Rodearon el fuerte pit, han quemado el pueblo, Sosoris y Delagüe, y han matado a los niños del colegio del molino. Vamos, muchachos. El molino está a 20 kilómetros. ¿Hay más armas en la casa? Hay dos rifles largos. Yo sé dónde conseguir más. No tiras de nuevo, Gin. No, Mac, Mac, dile que no se vaya. No seas tonta, tenemos que irnos. Todos muertos. No son más que unos salvajes, carniceros. Yo me llevo a mi familia viva. Luego será tarde. Estoy harto. ¿De qué sirve que fuera una buena cosecha si esos salvajes la queman? Apenas puede uno trabajar por el miedo que le tiene a esos bárbaros. Escuchad, si los poblados de Conocochil se mantienen firmes, el territorio tendrá un poco de seguridad. ¿Seguridad con estas matanzas? Seguiremos defendiendo las siembras. No podemos abandonar nuestras tierras. Las regaré con mi sangre antes de dejarlas. Y yo, y yo, y yo. ¿Encontraron a todos? A todos menos a los niños de Miller. Se los llevarían vivos. Señora Louise, ¿sabe si se llevaron a los niños de Jacob Miller? Señora Louise. Encontré su rastro. Son como 20 de la Wears. No estoy seguro, pero tal vez se llevaron dos niños. ¿Falta alguno? Sí. Necesitaré 20 hombres. Cannon, Stuart.